Y ahora, aquí me esté, sin tu propósito, manifiesta su bien. Derramará de su lluvia, derramará de su Dios, derramará de su presencia, llenando tu imperio, derramará de su soledad, derramará de su Dios, derramará de su presencia, llenando tu imperio. Derramará de su presencia, llenando tu imperio. Derramará de su presencia, llenando tu imperio, derramará de su presencia, llenando tu imperio. Comienza el horario que vive, y el Señor. Derramará de su presencia, llenando tu imperio. 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 ¡Eso mundo soy Dios mío, hoy te amo, 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 hoy te amo. ¡Eso mundo soy Dios mío, hoy te amo, 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 hoy te Gracias por ver el video.